Una anaconda de un metro y medio se encuentra por estos días al cuidado de la Guardia Ambiental en el Parque Espíritu del Manglar de Cartagena. El animal había sido comprado a través de internet por un joven que pagó 450 mil pesos para mantenerla como mascota en su cuarto. Sin embargo, la madre del joven, al notar la presencia del reptil en su casa, dio aviso a las autoridades para que se hicieran cargo de ella. Aquí se está dando el tráfico de animales exóticos para mascotas como tigrillos, tortugas, anacondas, se ha dado también serpientes cascabel, se ha degomisado por parte de la Policía Nacional en algunos lugares. Muchas especies que son traficadas por su exotismo, pero es muy negativo de sustraerla a su hábitat natural porque corta con las cadenas alimenticias de los respectivos animales. Actualmente se adelantan los trámites a través del EPA para lograr que la anaconda pueda retornar a su hábitat natural o ser recibida en un zoológico. Aunque mide un metro y medio, en edad adulta esta especie puede llegar a crecer hasta 12 metros de largo.